bueno arrancamos la mañana con estos sillones este está pronto este otro le falta no sé si pueden ver la diferencia este otro también hicimos ahí hicimos todo ahí falta acá ustedes no saben la cantidad pero acá terminando con los sillones esto ustedes habían visto la mugre que tenía esto miren cómo quedó eran impecables todos si tenés algún sillón tenés algún colchón tapizado de auto limpiamos todo y te queda como nuevo